Este día se registró múltiple colisión en la carretera Panamericana a la altura de Pavana, Choluteca, donde participaron cuatro vehículos. Según la información, uno de los automotores perdió el control del freno e impactó en otro carro, y así se hizo el choque. El primer carro que ven en el fondo, se supone que perdió los frenos desde que venía arriba, y venía a alta velocidad y no había botado líquido de freno. Entonces, el que está acá le sirvió de freno, podríamos decir, porque fue el que recibió el impacto, pero como venía a alta velocidad, incluso lo empujó, y él se pegó a ese, y nosotros le pegamos al que venía adelante. Así es, o sea, que el principal responsable es el de atrás. Sí, el de atrás, que perdió los frenos. ¿Ya llegaron a un acuerdo? Sí, ya están arreglando ya. ¿No hay personas seleccionadas? No, gracias a Dios no, no pasó a mayores. ¿De dónde venían ustedes? De aquí a Teucigalpa. ¿Venían ya aquí a la ciudad? Veníamos para las playas, íbamos para Punta Ratón. ¿A disfrutar? Sí, sí, somos una sola familia, el primero y este. Y ellos fue que pegaron aquí con nosotros. Sí, a ellos parece que están bien. Sí, gracias a ellos que lo importan. ¿Van a arreglar y van a... Sí, no, vamos a dejar este y vamos a irnos en el Tacoma, que quedó mejor. Así es, pero hay más precauciones. Sí, siempre, claramente. ¿Cuál es su nombre? Anthony Hernández. Por su parte, los tripulantes que iban en el vehículo, quien tuvo la mayor responsabilidad, manifestaron que no les agarraron los frenos al vehículo. Cuatro veníamos. Venían en cuatro. ¿Qué pasó con el vehículo? No, no le agarraron los frenos. ¿Venían en una fila? Sí, en una fila y de allá está el camionazo de llantas y no le agarraron los... Gracias, amigos, solo son pérdidas materiales. Pérdidas materiales, pero de ahí nadie se golpeó, nadie. Así es. ¿Para dónde íbamos? Veníamos de trabajar. ¿De qué sector? De Lima. ¿De Lima Cortés? Lima Cortés. ¿Venían para la ciudad de Choloteca? Veníamos para Choloteca allá a bajar, pues, supuestamente el descanso. ¿La vacación? Así es. Bueno, ahí están los agentes de vialidad y transporte llegando a todos lados. Sí, no, ya están ya, gracias. Sí, no, ya están arreglando ya. Sí, es así. Las autoridades de vialidad y transporte hicieron acto de presencia al lugar para determinar la responsabilidad del accidente vial. Cabe señalar que solo se presentaron daños materiales en el accidente de tránsito. Para Metro TV y Radioilusión, la 107.5 FM, les informó Amanda Pastrana.